El mundo 2.0 Pero también os pedimos que hagáis con vuestras vidas lo más importante que podéis hacer. Aquí, lejos del resto del mundo, construimos las herramientas que llevarán el planeta al futuro. Una economía totalmente sostenible. Un entorno floreciente. Hogares en paz. Seguridad para vuestra familia. Y una comunidad donde se aplaude la innovación. Puede que las futuras generaciones nos olviden por completo. Pero florecerán gracias al trabajo que hacemos aquí. Gracias por venir a Skelter en Europa. Juntos construimos el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Maldito Señor! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Alto al fuego! ¿Walker? Lo siento, Weber. ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Qué? Me he cargado aunque el primero del día Esos tíos no son para tanto No sé por qué todos quieren Pues espero que nos los carguemos a todos Porque lo último que necesitamos es un dos cabreado ¡Eso es una granada! ¡Vamos a morir! ¡Maldita historia! ¡Vamos a morir! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso puede esperar. Están curando a tu hombre. Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas. Tu objetivo está en las montañas, entre dos cascadas. Entendido. Líder Ghost, cierro. ¡Suscríbete! What aень? ¿Qué rastro? El eje de la enacoblava. Le no sé las ru flores. Los clandos ¡oscríbete! Le no sé siquiera. La vie con un cristal... Los Horé! Él mentira! Los horlio de vidas. ¿Quién eres? 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 No se oye ningún sussurro. Oye, ese sussurro. ¡Contacto enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Suscríbete al canal! 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 Sobrevivido. Tranquilo, amigo. Hago todo lo que puedo. El maldito superhéroe. Ten. Toma otro superpoder. No encuentro amigas. Pero, Weaver... Tú tranquilo, tío. Nos ocuparemos de ello, ¿vale? ¿Y el Wasp? Sí. Con las comunicaciones bloqueadas no puedo contactar con el barco. Hablaré con Matt Sultz, el jefe. Puede que me deje alguna barca. No te preocupes, regresaré con ayuda. ¿Alguna vez te viste haciendo esto? Sonido deremezión. Gracias. ¿Alguna vez viste venir esto? ¿Cuándo sentí en el vino, creíste que las cosas acabarían? ¿Pero somos ghosts? ¿Solos somos formidables? ¿Juntos? ¿Somos imparables? ¿Otros han sobrevivido? ¿Y yo he encontrado a los más letales? ¿Como equipo atacaremos con uñas y dientes al enemigo? ¿Vengaremos a nuestros muertos? ¿Por qué somos ghosts? ¿Están disponibles a partir de vuestro primer contacto con Erewon? Fury, Fixit y Vasily se pueden activar y desactivar a vuestro antojo. Podréis personalizarlos de arriba a abajo desde el primer momento. La personalización incluye todos los atributos físicos, así como su equipo, el equipamiento y los atuendos. Podéis modificar a los compañeros igual que al personaje principal. Y siempre os seguirán en lo que hagáis. Si optáis por el sigilo, se equiparán con silenciadores y se agacharán. O se echarán cuerpo a tierra. Pero si decidís disparar abiertamente, os apoyarán sin reticencia. Una vez desplegados, podréis darles distintas instrucciones a través del menú de órdenes. Vuestros compañeros pueden obedecer cuatro órdenes distintas. Podréis pedirles que se reagrupen en vuestra ubicación. Que mantengan su posición actual. Que vayan a un sitio específico. Y que disparen a los enemigos cercanos. Podéis darles órdenes cuando queráis. Incluso mediante los prismáticos o el dron. Cuando se acerquen a posibles amenazas, los compañeros os avisarán y las marcarán automáticamente. Si podéis ver bien a los enemigos, podréis coordinar un disparo sincronizado en el que cada compañero emite un blanco. E incluso ajustar los tres drones de disparo sincronizado para abatir hasta siete objetivos a la vez. Los compañeros van armados en todo momento. Un fusil de asalto versátil apto para cualquier situación. Y un arma principal que podréis modificar a vuestro antojo. Además de mejoras de rango y bonificaciones pasivas, los compañeros tendrán el armero a su disposición. Y el arma que elijan afectará su comportamiento en el campo de batalla. En función del tipo de arma que tengan equipada, los compañeros adaptarán su distancia de ataque y cadencia de disparo. Desde empuñar escopetas a corta distancia, hasta disparos de francotirador desde muy lejos. Naturalmente, si os quieren, la prioridad de los compañeros será intentar rescataros. Para ello, primero concentrarán sus disparos en los enemigos cercanos y luego irán a buscaros. Y esperarán que hagáis lo mismo por ellos. Sobre todo porque podréis transportarlos a un lugar seguro si la situación lo exige. Nos vemos en el campo de batalla, Ghost. ¿Qué tal? ¿No creíste que acabaríamos aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Viste venir esto? Gracias. 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 Te seguimos. Te seguimos. ¿Papá? No nos hagas nada. Por favor. No quiero hacer daño a nadie. Me envía Matt Sultz. Vosotros no parecéis colonos. Bueno, yo trabajaba para Skeletech. Matt es mi amigo. Gracias. Cuando Sentinel empezó a llevarse a gente nos ayudó. ¿Por qué te han enviado? Mi helicóptero llegó a la isla desde un barco de la marina que está solo a unas millas de la costa. Puedo llevar estos botes al barco y luego regresar con ayuda. Ah, vaya. Desde luego suena mejor que ir con los botes hasta Oakland. ¿Qué pasó con tu helicóptero? Eso intento averiguar. ¿Lo dejaste en algún sitio? Maurice Fox. Esta es mi hija, Harmony. Me alegra conocerte. Me llamo Nomad. Escucha, vimos a otro soldado. Dijo que se llamaba Gil. ¿Yosaya Gil? ¿Está aquí? No. Nos ayudó a librarnos de unos hombres de Sentinel. Pero estaba herido. No era grave. Le dejamos en un edificio de pescadores. Creo que sé de qué sitio estás hablando. Le recogeré cuando regrese. Si. 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 ¡Mierda! 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 ¡Más enemigos! ¡Todo el mundo a cubierto! Alerta, enemigos en las proximidades. Saben que estamos en la zona. ¡Está preparado! ¡Posición enemiga marcada! ¡Allí! ¡Esos tíos están muertos! ¡Están caos! ¡Mierda las enemigas! ¡Buen disparo, Ash! ¡Todo el centro! ¡Mierda las enemigos! ¡Solid! 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 ¡No! 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 ¿Qué demonios será eso? Dame un segundo. ¡Dios mío! ¡Esa gente! ¡Debe de ser un nuevo programa de seguridad! ¡Esos trastos volantes! Creo que... Creo que... Nada podrá entrar o salir de la isla mientras estén ahí. Supongo que es lo que abatió mi helicóptero. Quiero irme a casa. Yo también, cariño. Escucha, tienes que coger a esta gente y salir de aquí. Nadie va a venir a salvaros. No hay ayuda en camino. Tenéis que escapar. Tenéis que llegar a Erewon. Vale. Sí, sí. ¿Vienes con nosotros? Tengo que encontrar a mi amigo Gil. El sitio donde lo dejaste hiciera un punto de retirada. Puede haber otros soldados. Buena suerte. No. 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 No, no. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Queda alguien de tu transporte? Algunos, pero estamos dispersos Tío, creo que la hemos jodido bien esta vez Josiah, he visto a Walker persiguiendo a nuestros hombres ¿A quién has visto? Al Teniente Coronel Walker ¿Con Walker? ¿Aquí? ¿Disparando a los nuestros? Ni de coña Nos ha vendido, tío Menuda forma de morir para nuestra gente Supongo que eso del deber y el honor están anticuados Bien, ¿qué opinas del tema? O Walker ha hundido ese carguero O lo ha hecho alguien con quien trabaja Mira Jace Skale ha hundido el carguero Mierda Todo lo que está ocurriendo es por ese idiota Encontraré a Skale He conocido a algunos empleados de Skeltec Veré que saben Intentaré encontrar a más supervivientes Nos veremos en el punto de reunión Delta Suena bien Suena bien ¿Qué pasa? No 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 Gracias por ver el video 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 Sentinel se apoderó de la isla Seguidme, tengo pruebas Tengo problemas más importantes Mi gente tiene que prepararse para el largo viaje Nos echarás una mano Está bien Pero mi prioridad es ir a por Esquel Estoy pendientes de las existencias que provengan de los proscritos Si veis a alguien enfermo ayudando Esto va a ser nuevo De acuerdo Fox, ¿qué es lo que tienes? Te lo aseguro Jace no está detrás de esto Alguien de dentro Me envió un video del tipo que está a cargo de Sentinel Las olas en la costa sur son la hostia No hables mal ¿En serio? ¿Es que Stone va a despedirme por decir palabrotes? Pregúntaselo tú mismo Capitán Gibson Capitán Coleman Justo los hombres que quería ver Señor Stone La operación ciudadela es un éxito rotundo No hay comunicación de ningún tipo desde ni hacia la isla El perímetro de drones está activo Y mientras la señorita Puri sigue fuera haciendo amigos Ustedes van a ocuparse de los alborotadores Capitán Coleman Quiero a esos colonos bajo control Hay una tecnología avanzada que puede ayudarnos Suena bien Capitán Gibson Ocúpese de esa terrorista que pone bombas y de esos proscritos Sabemos que no quedan muchos Pero están en su área de operaciones Encuéntrelos Y apláctelos Las instalaciones de retención están completas Dije aplastarlos No capturarlos No les gusta estar en el Pacífico Sur Ese olor a jazmín que trae la brisa del océano Me recuerda a Sabana Ya verán cómo se divierten aquí Si ven a un ghost de uno de esos helicópteros Disparen de inmediato Es obvio que Jace no es a quien buscas Vale Pero si Sentinel es quien está detrás de eso Significa que tu hombre ha perdido el control de Auroa Ha hundido ese carguero y tengo que encontrarle Es el único que sabrá que hay que hacer De acuerdo Joder Tiene una villa oculta en las colinas El código de la puerta es 120386 Pero dale una oportunidad Solo te pido eso ¡Suscríbete al canal! 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 No hay miedo de vivir. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una entrada por el túnel. ¿Está bien el doctor Fox? ¿Y Harmony? Están bien. Gracias por la ayuda. Es todo lo que recuerdo. Aquí tiene que haber información. Posición enemiga allí. ¡Suscríbete! 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 Tengo que moverme. ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí para cubrirte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.